Última noticia flash de Estados Unidos de América. Trump desafía a la justicia y se mantiene firme en su carrera presidencial el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. No se deja intimidar por los juicios políticos que enfrenta y sigue aspirando a volver a la Casa Blanca en 2024. Así lo revela una encuesta de Rasmussen Reports, que muestra que el 55% de los votantes no cree que los procesos judiciales le impidan la victoria. De hecho, el 23% piensa que los juicios políticos le favorecen y le dan más popularidad entre sus seguidores. La encuesta, realizada a 989 posibles votantes entre el 23 y el 25 de julio, también muestra las diferencias entre los partidarios de los dos grandes partidos. Mientras que casi la mitad de los demócratas, 48% confía en que los juicios políticos perjudicarán a Trump, solo el 24% de los republicanos piensa lo mismo. Por el contrario, el 31% de los republicanos cree que los juicios políticos ayudarán a Trump, frente al 15% de los demócratas. Los independientes se muestran más divididos, con un 32% que no ve diferencia, un 28% que ve perjuicio y un 25% que ve beneficio. En conclusión, Trump tiene un camino difícil y lleno de obstáculos para volver a la Casa Blanca en 2024. No solo tiene que enfrentarse a la justicia y a sus adversarios políticos, sino también a su propio partido y a la opinión pública. Sin embargo, tampoco se puede descartar su capacidad de sorprender y desafiar las expectativas. Al fin y al cabo, Trump ha demostrado ser un fenómeno político único e impredecible. Y tú dime, ¿qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!